...juegos de este programa, emoticón, pochoc, piscines, señoras y señores. Sí, señor. O emoticón, cine y pochoc, como usted lo quiera. Gracias, Pedro. Yo lo adivino siempre y adivino todas las películas, pero estoy segura que van a... Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo no lo vi este, yo vi el de la ruleta. Este lo hacemos solo los jueves. Ay, yo los jueves. Pero vos viste, lo viste y adivinabas. Sí, gracias. Y son emoticones, películas muy conocidas. Pero ahora me, ahora vas a ver qué pasa. Ahora van a ver la sangre verde. No, si son salados, me voy a mi casa, me vuelvo a Carlos Paz corriendo. A ver. Primer día me hicieron, ¿eh? ¿Cómo van a tremer? Pururú, sala. Pururú. Pururú. ¿Se llama Pururú en Córdoba? En Córdoba, sí. ¿Cómo? Pororó. No, Pururú, Pururú. La pampa es pororó. Claro. La pampa es pororó. El dulce y el salado, los dos. Cualquiera de los dos, pororó. Cuando termine el juego, si alguien tope este cacho, que dice Leo, ¿no? Cortá los dedos. El mío dice Laura, me lo digo. Estoy yendo un poco al cine. Bueno, recomendamos fuertemente antes de arrancar, hablando de películas y teatro y el cine, que vayan a ver las mujeres que les cae la vida, dónde, cómo y cuándo, porque antes de que me olviden. Arrancamos. Hacemos una semana intensivísima por el Gran Buenos Aires. ¿Podemos? Intensivísima. Pegó el champán. 14 de julio en Gleu, 15, estamos en San Miguel, el 16 en Canning y el 17 en San Vicente. Allá vamos. Allá vamos, tira nacional. Pueden ver en la página algunas mujeres a las que les cae la vida en Facebook y en Twitter también. Arroba algunas mujeres. Y en agosto nos vamos para el sur, para el norte, para todos lados. Arroba Pablo Rago, 72, es el Twitter. Perfecto. Que ahí no van a averiguar nada, pero bueno. Pero puede ser el mío. Pero pueden pasarme fotos. Es el mío. Claro, pueden visitar algunas fotos. Pueden visitar fotos. Soy Leo Montelio en Instagram. Escuchemos la cosa. No pueden empezar, señores. No esperen a mí. Pablo Adrián Rago en Instagram. Las experiencias personales. Escucháme. No, 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 no. ¿Te das cuenta? Nosotras nos aprendemos las fechas, los teatros. Pero para eso están. Para decir todo lo que no puedo decir yo, lo que no me acuerdo yo. Bueno, hay un regalo sorpresa. Es un regalo muy pulenta siempre. Yo tampoco sé qué es. A duras penas a veces. Yo prefiero no saber. Tanté, Tanté. Y es siempre liviano. Tanté y es liviano. Tanté y es liviano. Así que veremos quién se lo gana. Son los que sí son regalos muy útiles. A primera vista, ese jepe de ahorrada. Pero bueno, dale tiempo. Dale tiempo que lo vas a usar en algún momento en tu vida. Bueno, emoticón, cine y pochocos, señoras y señores. Comenzamos por Laura. Tiene que mirar allí y decirnos qué película es. En este caso, ¿tenemos toda película o hay series hoy también? Me muero con la música del mundo del espectáculo. Ah, me mata esta música. Bueno, listo, comenzamos. A ver dónde aparece. ¿Cuál es la película? Lo que el viento se llevó. No. No. Hay un reloj que tenés que volver. Mirá que quizá no lo tenés que hacer tan rápido. Claro. Podés tomarte un tiempo. Hay un reloj. Podés venir a una pista. Hay un reloj que vuelve en un auto. En un DeLorean. Ay, qué injusticia. Cinco. Cuatro. No, no sé. Hace poco cumplió años y el auto es muy conocido. Volvió. Tres. Volvió al futuro. Vamos. Con un ayudín para entrar en calor. La próxima le tomo lo que el viento se llevó como de ronda. Mirá que me pongo en escribano botón. Ella miró viento nada más, ¿entendés? Bien. Punto para la señorita Laura Bruni. Ahí está el otro reloj. Exactamente. ¿Cómo anda Carla Bruni? ¿Bien? ¿Carla Bruni? Le mandamos un beso a mi falsa prima que no sé por dónde habla. ¿Dónde está esa persona? Está casada con algún presidente, ¿no? Mirá, vos sabés que yo te voy a contar una cosa. Con calma. Rápido. Un día estaba en Animales Sueltos y me dice Alejandro, vos sos prima de Carla Bruni, ¿no? Entonces a mí que me gusta joder empecé a decir que sí. Y con lo que le gusta mentir a Alejandro Frantino. A la semana. Igual a él no le gusta la rema con esa noticia. No, con lo que le gusta mentir. Pero aparte miré Wikipedia y empecé a decir, sí, se hizo prima lejana, no sé qué, bla, bla. Pero es mi forma. Pero pará, pará, ¿estamos confesando por primera vez que no es tu prima? No, no, ya lo confesé en a M, el don de si no. Ah, bueno. Me siento bien que estuve en la primicia. Y si no en este programa era bien. Estás en todos los programas, además. ¿Te acordás? En todos los programas está él, además. En a M, ¿dónde si no? ¿Dónde si no? Claro, sí, claro que sí. Bueno, cuestión que a la semana voy a desayuno. Bueno, fui a M, no importa, desayuno no. Ah, pues, sale ahí. Esa está preocupada por la competencia, dice, porque van todas las maneras. Y viene un productor y me dice, ¿vos sos prima de Carla Bruni? No, no, no. No, sí, 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 sos prima de Carla Bruni. No, pero no soy prima de Carla... Sí, sí, ahora vas a entrar y vas a decir que sos prima de Carla Bruni. Y digo, bueno, flaco, me hacen mentir todo. Que soy prima de Carla Bruni. Y quedó, quedó para siempre con que sos la primera. Y lo desmentí en a M, ¿dónde si no? Bien, me gusta. Esto habla de la buena memoria que tengo yo para el cine en M, ¿dónde si no? Sí. Me había acordado de otras cosas, pero no de eso. Bien, Sabrina, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Esta es tu película, Sabrina, emoticón, cine y pochoclos. El nombre de araña. Claro. El nombre de araña es correcto. Guacha, rapidísimo. Punto, punto, punto. El nombre de araña. El nombre de araña. El nombre de araña. Muy fácil. Es difícil, ¿no? Esa es para mí. Tiburón. Cuando hacíamos el juego yo no pegaba una. ¿En serio? Soy un inútil para reconocer el figura y todo. Y sí. Esta es para mí. Muy bueno. ¿Vos cómo te ves bien? Y yo voy a hacerte los dos y le ayudé a ella. Así que imagínate. Ahora pierdo. Ahora pierdo seguro. Ahora pierde seguro. Emoticón, cine y pochoclos. Película para Pablo. A ver. Una ballena. Liberen a Willy. ¡Liberen a Willy! ¡Corre! Podría ser movilista. Sí, sí. Nada que ver al liberen a Willy y eso. Sí. Una ballena que va para allá y al agua. Pero la flecha está diciendo liberación, liberación. ¡Claro! Clarísimo. Remala un poquito. Está bien, te la remo y te la acerté. Si te la hubiera tenido que discutir, te la discuto. A ver. La infradotación. Si perdías, me la discutía. Claro, si perdías, te la discutía. ¿Cómo? Ballena para allá, me decías. No, ballena que vuelve al agua. Un punto para cada uno. Están muy afilados. Son actores de muchas películas. Somos actores. Queremos actuar. Aguante. Queremos a suar. Está María siempre con nosotros. María. Venezuela. ¡Aguante la ficción, carajo! ¡Qué grande María. Le di el mínimo tiempo para que busques en el tablero. Aguante la ficción. Aguante la ficción. Casi te cago, Dani, perdona. Laurita querida, vamos. A ver. ¡Opa! ¡Qué fácil! No, pero ¿por qué me hacen esto? Es buena. Tengo para darte pistas y contarte si quieres. Cuando vos quieras. Sí. Ya, contame. Tres palabras. Tres extraterrestres. Tres palabras. Sí, bomba, arma, extraterrestre. Bomba no es tu perro, ¿no? Tres palabras. ¡Ay, no! ¡Qué justicia! No sé qué otro pista va a hablar. Tres palabras, Hollywood. ¿La dirigió? Sí. ¿Querés el director? Está difícil, ¿eh? Sí. La dirigió Tim Burton. En el 96. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, Diego. Marcianos. ¡Ey! Cinco, cuatro. Marcianos. ¡Ey! Tres. Marcianos. ¡Ay! Dos. ¡Uno! En la casa. ¡Eh! ¡No! ¡No! Marcianos a la casa, batió. ¡Al ataque! Marcianos a la casa. ¡Pero no la miré! ¿Por qué me hacían esto? ¡Es justicia! Marcianos a la casa, que en inglés era Marsha. Marsha. ¡Oh, no! Muy linda película. Muy linda película. No me ganó el premio. Tim Burton es un loco hermoso. ¿Qué capo es? El hombre malo. Se separó de... Hablemos de ella. No, sí, sí, no. Nunca bien. Choluleada. Choluleada. Se separó de... Se separó de esa actriz Boham... No sé cuál. Boham Carter. Ah. ¿Cómo? Una gran actriz. ¿Qué sos? ¿Bebe Sansón? ¿Puché batido? ¿Cómo? Pero igual ella sigue estando en su película. Bueno. Qué bueno escucharlo en la tele de nuevo al bebé, de verdad. Gracias, Polito. Gracias a vos, de verdad. Bebé también, este... Lo trajiste vos. Sí. Son esas cosas locas que se te ocurren. A punta de pistola. O vienen... O vienen o vienen. O vienen o los mando a matar. No se escuchó o bien eso de punta de pistola. No sabió bien. O vienen o les mando a la mole mole. Y ahí viene. Sabri, querida. A ver. Por ahora, ningún... Ah, no, sí. Sí, yo. No viese a pedir. Sabri, puede pasar al frente. Película para Sabrina, por favor. ¿Y ahora? Eh... Despe... Eh... Cuidado, cuidado. ¿Quiere pistas? Cuidado. Me pongo ansiosa, eh. Esta que... Le hacen la despedida y que se casa. Que le hacen la despedida. ¿Cómo? ¿Argentina? Que tienen que... ¿Película Argentina? Película Argentina. Dos palabras. Nueva Reina. Dos palabras. Sí, señora. Sí, señora. Nueva Reina. ¡Vamos, campeona! Gracias. Muy bien. ¡Qué golpe de vista! Ahí sí. ¡Qué injusticia! No hubiera acertado ni en ver. Este... Estamos bien de champán, ¿no? Perfecto. ¡Ay! Pablo Rago. A ver, Pablo Rago. ¿Está pasando bien? Estoy pasando bomba. Excelente. ¿Querés venir todos los jueves? Claro. No, jueves, jueves puedo venir. Todos los jueves. Todos los jueves puedo venir. A ver el pochoclo. Ahí atrás de última. Y de última te ayudo acá con esto. Los hectáreos los chicos, los hectáreos de la turca. Extáreos el equipo de acá de Canal 9, los hectáreos mucho. Le choreamos a Pedro. Pedro, no te jodes. Sirve a champán él. No, nada. Sirve a champán Rago. Cobrá, cobrá vos. Cobrá vos. Cobrá vos. Él lo hace de onda. Él viene por el champán y el pochoclo. Y el pochoclo. Bien, perfecto. Película para el señor Rago y dice así. Ah, es fácil, es fácil. Atención. Una sola palabra. Sí. ¿Qué hiciste? Año 60. Psicosi, papá. ¡Ay, fejito! Correcto, psicosi. Esto es el hijo de puta. Ay, scream, le dije yo a cualquiera. Ya dijo scream. Es scream, menos mal que no me dejé llevar. ¿Verdad con este? Hay que ser hijo de puta con los emoticones. Es que se nos acaba la creatividad. Psicosi, ¿qué pone? Y no, está bien. Un cuchillo y una ducha. Un terapeuta. Pero ¿por qué pusieron 14 duchas? Qué injusticia. A mí me ponen tan pequeñas. Ah, por el cuin, 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 cuin. Todas las veces que hace el ruidito es. Claro, claro. O sea, a mayor cantidad de ruidos, mayor cantidad de cabellos. Un punto para Laura, dos puntos para Sabrina, dos puntos para Pablo Rago. Yo quiero que gane Laura. ¿Cómo hacemos para que gane Laura? Que gane Laura. Vamos todavía. ¿Faltó una? Sí, vamos de nuevo. Segunda, octava vuelta, no sé ni cuánto. Tercera vuelta. Tercera. Laura Bruni y su... No, qué injusticia. Calmate, pará. Calmate un poco. ¿Qué es eso? Mirá, te llega algo. Te llega algo. Tres palabras. Tom Hank. Yankee, romántica, 98. Tom Hank. Tom Hank. Tom Hank. No le ayude. Tres, tres, dos, tienes un... Tienes un... El cartero algo. Me dice, te llega algo. Te llega algo. Te llega algo. Te llega un... Te llega una carta que es... Con una ropa. Tienes un email. No había visto el arroba. Tienes un email. Tienes un email. Listo, vamos así. No me des más champán. No ve la arroba. Nunca vi el arroba. Había un sobre. Dije que era un cartero. Claro, claro. Es que ya no dimos cuenta todo lo que dijiste. Pará, ¿qué era? ¿Cuál era el título? Tienes un email. Tom Hank. No te puedo dar más ayuda. En inglés eres exactamente igual. Me llevo los pochoclos. Ya fue. Ay, Dios mío. Vamos. Bueno, ganá vos, Sabri. Por favor, Laura. Mirá que queremos que gane, eh. Queremos que gane, eh. A ver. Estoy para siete rondas más. Pero ni para ti. ¡Uy! ¡Qué valor! Película para... ¿Sabrina no lo largo los pochocos? Parece que parece un chico. Sabrina Artaza y su película. Qué linda está Sabrina en la tele. Está linda, Sabrina. Un barco. Es linda. Una sola palabra. Facilísimo. Un hombre que nada. Bomba. No, bomba no. ¿Titanic? No, bomba. ¿Titanic? Sí, campeona. ¡Titanic? ¡No! ¡Pero pará! ¡Le ponen la música de fondo! Ya lo había dicho. Ya lo había dicho. ¡Sin justicia! Esto... Ahora es que Bruni ya está borracho. Le ponen la música de fondo. No escuchó a abuela que ya lo dijo. No escuchó. Señor. Yo tengo que confesar algo. A todos los programas que voy, que tienen alcohol, me pongo en pedo. ¡No! Ellos lo sabían, por eso te ofrecieron venir acá. Es la última vez en mi vida que tomo alcohol. No, es la primera, pero me pone especial. Ah, la primera. ¿Estás sin comer? El champán... ¿Le vino sin comer? El champán la pone mimosa. La pone mimosa. Es una nueva obra. La pone jocosa. Bien. ¿Cómo estamos acá? Uno, Laura. No, Bruni, un desastre. Tres, Sabri. Vamos, puede ganar Sabri en esta. El fuego. Vamos, Sabri, ganamos. Sorpresa, viejo. El regalo sorpresa en vivo. Ayúdenme más. Le digo que la próxima vez venga con el perro, Laura. Sí, la verdad, por favor. Con bomba. Sentadito acá. Sí, porque no está bien. No está bien. Película para Pablo Rago, señores. Atención. Los casos fantásticos. Los casos fantásticos. ¡Ah, no quería! ¡No! No quería, no quería, no quería. ¡Potidia! No quería ganar, no quería ganar. Desempate. Vamos, los dos a la final. Los dos a la final. No, pero te vas a dar desempate igual. Lo compartimos en la gira. No, desempate, desempate. ¿Te puede comer alguna idea de lo que...? No tengo idea. ¿Qué? ¿Y a mí lo que hay adentro, papá? Que lo abra. Que lo abra. Que sea algo para comer. Que sea algo para comer. ¿Qué es? ¿Cómo le van a dar eso? No se lo van ni a llevar. No llegan a la puerta. No. Está bien que dijimos reunión de producción. Algo ridículo. Tampoco es eso. Bueno, bueno. Si te digo, adivinan regalo, nos quedamos más o menos hasta que vuelva a nacer Romay. Mirá lo que te pasa. No lo adivinás ni... Un pelapapas. ¿La verdad que hacía Romay esperando a Mirta, que duraban nueve horas acá? Esperando a Mirta. ¿Lo haces de nuevo hoy? No, no lo adivinás. Lo escuché una vez a Romay en Esperando a Mirta diciendo... Posta esto, ¿eh? Mañana nos visita este actor que está y mira para afuera y dice... ¿Qué está muy bien de Ancas? ¿Me comentan? Juan Palomino. Textual, ¿eh? ¿Cuál? Dijo, está muy bien de Ancas, me comenta. Se ve que alguien afuera le había comentado. Qué lindo. Estaba muy bien de Ancas. Si no era Nancy Anca. No era Alejandro Hermano. ¿Qué son las Ancas? Las Ancas son las caderas. Ancas. Ah, está muy bien de Ancas. De Ancas. ¿Quién le había observado las Ancas a Paraguay? Alguien se ve que le había comentado a Romay que estaba muy bien de Ancas. Hago el consejo y vamos al disempaté. Por favor. Correcto. El que la diga primero gana de ustedes. Ah, bueno, bueno, bueno. Gana el disempaté. Vamos a ver. Decime algo, Leo. Ojo rojo, ojo seco. Ahora hay un colirio. Pero este es un consejo, ¿no? No hay que hacer nada, Pablo. No hay que hacer nada. Levantó la mano y dijo, y dijo, Coltix Advance. La sé, la sé. Un colirio que soluciona las dos molestias al mismo tiempo, ¿no es cierto, bebé? Claro, como dijo Pablo, Coltix Advance. Exactamente. Durante días se me secaban los ojos. Sentía molestias. A mí se me irritaban y enrojecían. Pero lo solucioné con Coltix Advance. Nuevo Coltix Advance. El primer colirio que soluciona los dos problemas al mismo tiempo. Coltix Advance. Ojos frescos. Siempre. Bueno, el primer colirio que lubrique y descongestioná tus ojos en un solo paso. Recordá entonces, ojos frescos siempre con... Coltix Advance. Muy bien, señores, ahora sí. Silencio, tensión. Tiramos la película. Y el que la dice... Yo menciono la boca de... Quiero que gane esa. Sí, perfecto. Porque es nuevita, porque es nueva. ¿Es nueva? ¿Quién nació hoy? Es nueva de la obra, digo. Ah, está bien. Es compañía nueva, la acabo de conocer. Qué buen compañero que sos. A ver. Soy el único varón del enemigo. Está bien, Eva. Sos el único varón que les cabe la vida. Si ahora dice eso, vas a ver. Si ahora sale la imagen y la va a cantar primera vez. Bueno, vos tenés presente cómo se crió y con quién. Siempre tenés que tener en cuenta eso. Siempre tenés que tener en cuenta eso. Película. A ver. Ganó. Secreto en la montaña. ¡Vamos, campeona! ¡Sí! Sos una ídola, boluda. No lo puedo creer. ¡Qué rápido! Porque ella lo mira todos los jueves. Bien, bien, bien. ¿Podés pararte, Laura? No. Mostrá, mostrá, mostrá. Muy bien. Si das una vueltita, te caes, ¿no? No, mejor no. No, no, no. Queremos que Bomba pierda a su madre. Alguien tiene que ir a buscar ese escenario. Bueno, es un regalo... Ah, cierto, un regalo. Muy importante. Que esperemos que le des mucho uso. Bueno. Lamentablemente, la primera vez que me pasa es que Pablo me dice, miralo, y yo voy y lo miro. Nunca lo miro. ¿Nunca lo mirás? No, porque me gusta sorprenderme con ustedes. Con el público. Emocionarme con ustedes y con la gente. Sí, la tapa es de otra caja, ¿no? Muchas gracias. Esa es la mejor de noche. A ver. ¡Una brocha! Agujereadora. Saca, agujereadora. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Vos te reís, pero yo uso todavía. Es muy importante. ¿Sabés para qué la uso? Para las cuentas. Ahora que no las quiero...